¡Aldo! 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 ¡No! ¡Da la vuelta! ¡Corre, Aldo! ¡Corre! ¡Corre, Aldo! ¡Corre! ¡Aldo! 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 ¡Ay, Aldo! ¡Aldo se le va a encargar al profe y le dimos fuerza! ¡Dale, Aldo! ¡Aldo! ¡Ah! ¡Ya salió a la derrota! ¡Incluso! ¡Vamos a este lado! ¡Vengan a este lado, chaparros! ¡No se venden! ¡No, hasta que les toque su turno! ¡Ey, Lani! ¡Ya me sentía que me pegaba por el frente! ¡La llevada, la llevada, la llevada! ¡Muy cerca! ¡Ahí no llega! ¡Ahorita, Lani! ¡La llevada, la llevada, la llevada, la llevada! ¡Sí! ¿Sí podemos hacer el caldo? ¡Se chotillera lo más rápido que se pueda! ¡Ay, como ellos sí la dejó con el pacha, nosotros no! ¡Sí, cierto! ¡No traen ropa! ¿Y por qué? ¡Lasaña! ¡No traen ropa!